... Yo creo que estamos en un mundo en el que no comemos bien. Es decir, los índices de obesidad que tenemos, los problemas de diabetes, los problemas cardiovasculares, todos sabemos que la alimentación es fundamental. Los complementos alimenticios nunca pueden, no es que no puedan, es que no deben sustituir a una dieta equilibrada y sana. Lo que nos pueden es ayudar. Pueden existir productos similares y que cumplan el mismo efecto que ceregumil, pero con los componentes de ceregumil no. Ceregumil es una mezcla de cereales, leguminosas, miel y azúcar. Entonces es un revitalizante, un nutriente que te refuerza cuando tú necesitas un alimento. Una fábrica de última generación, esta en la que nos encontramos, cumple todas las medidas de calidad exigidas. Cumplimos más medidas de las que nos exigen. Y bueno, pues todo el proceso está automatizado para evitar que el producto esté en contacto con el medio ambiente, es lo que buscamos siempre, para evitar contaminaciones. Tenemos un departamento de I+.D. que está compuesto por dos personas, que son dos farmacéuticas, y ahí trabajamos en el desarrollo de nuevas fórmulas. Esos productos pueden ser para nosotros, que nosotros comercialicemos el día de mañana, o puede ser que los desarrollemos para un tercero y que después los comercializa él. Esto, por ejemplo, lo estamos haciendo con una empresa americana para comercializar en países árabes. 100 años vendiendo el producto y aquí tenemos archivos desde los años 20 de gente que escribe cartas y no hay una queja que te diga el producto ha salido mal, el producto tiene esto, el producto tiene lo otro. Yo creo que eso es uno de los éxitos, ¿no? Luego, pues la marca, de alguna manera, decía un publicista, que formaba parte de nuestra cultura familiar, que es un referente para todas las familias españolas, porque en algún momento u otro a lo largo de su vida, pues lo han consumido. Gracias.